Por fin confirmaron el nuevo juego de Crash, tenemos mucho más información de Cyberpunk 2077 y sorpresivamente anunciaron un nuevo juego de Pokémon. Yo soy Franco y esto es GeckoGamers News. Después de muchos años, el marsupial más querido de los videojuegos está de regreso. Activision y Toys for Bob presentaron el primer trailer de Crash Bandicoot 4 It's About Time. Igual que sus antecesores, tendremos una aventura de plataformas en tres dimensiones acompañado de los elementos conocidos de la franquicia. Escenarios llenos de obstáculos, coleccionables y Crash saltando más que nunca. Como su nombre lo dice, el tiempo será muy importante. Gracias a las nuevas habilidades que tendrá nuestro personaje, lograremos ralentizar el tiempo e incluso modificar la gravedad para caminar por las paredes. Toys for Bob es la empresa filial de Activision que ya ha asumido retos importantes por encargo del desarrollador. Como el port de Crash Bandicoot en Zen Trilogy en Switch y el Spyro Trilogy para todas las consolas. El cuarto título de la saga sería un proyecto mucho más ambicioso. Crash Bandicoot 4 It's About Time llega el próximo 2 de octubre para PlayStation 4 y Xbox One. Square Enix y Crystal Dynamics soltaron un nuevo trailer de Marvel's Avengers con mucho más información del título. Dentro de las cosas más importantes, ya conocemos quién será el villano del juego. En esta oportunidad, Mordok traerá problemas a nuestros queridos héroes de Marvel. A2 Montreal aprovechó la oportunidad del stream para mostrar mucho más gameplay, principalmente de Thor. Donde vemos las grandes habilidades que tendrá este dios del trueno, tanto volando como en el combate cara a cara con su martillo. Crystal Dynamics reveló información sobre las misiones de Zona de Guerra. Donde cobre importancia el trabajo en equipo, siendo los Avengers muchos más poderosos si cooperan juntos. En este juego podremos controlar a Iron Man, Capitán América, Thor, Hulk, Black Widow y Kamala Khan. Siendo los más resaltantes su modo cooperativo de 4 jugadores. Donde será muy importante estar en plena coordinación con tus amigos para lograr superar todas las misiones. Nuestros héroes también irán aumentando su destreza y habilidades conforme progreses en el juego. Y recuerden que Marvel Avengers llegará a tiendas el 4 de septiembre para PC, Playstation 4 y Xbox One. Y también estarán presentes en las consolas de nueva generación, específicamente en el Playstation 5 y Series X. A pesar de que hace poco tuvimos el lanzamiento de Last of Us Part II, este automáticamente se ha convertido en un éxito de ventas. Sobre todo en países tan exigentes para la industria como Japón. Gracias a Famitsu ya tenemos la lista de videojuegos más vendidos esta semana en tierras niponas. The Last of Us Part II ha vendido a la fecha más de 170.000 copias destronando a Animal Crossing New Horizon. Quien estuvo en el top de ventas varias semanas consecutivas. Y en Japón no sería el único país donde la estaría rompiendo. Según el analista Benji Sales, en Estados Unidos este título habría tenido un mejor lanzamiento que Marvel's Spider-Man. Recordemos que este último fue el mejor debut de Playstation 4 en Estados Unidos. A pesar de que aún no tenemos cifras oficiales, se habla de cerca de 4 millones de unidades vendidas. Y para finalizar, el juego de Naughty Dog también ha sido el mejor lanzamiento de un videojuego en Reino Unido este 2020. Definitivamente creemos que tiene bien merecido todo el éxito que está recibiendo. Y esperamos conocer pronto las cifras exactas a nivel mundial. En el canal tenemos la reseña sin spoilers de The Last of Us Part II. Donde les cuento todo sobre el juego y en nuestro podcast profundizamos muchos más detalles. Después de este video, vayan corriendo a verlo. Hace un tiempo sabíamos que un personaje de ARMS, el cual fue uno de los primeros títulos que llegaron al Switch tras su lanzamiento, se unirán al plantel de Super Smash Bros. y Ultimate. Esta semana Mr. Sakurai agarró el mando pro y desde su casa anunció que Min Min sería el nuevo personaje DLC incluido en el segundo Fighter Pass del juego. ¿Y por qué Min Min y no otros personajes de este título? Según el mismo Sakurai, esta habría sido una petición expresa de Kozuki Yabuki, el productor de ARMS. Min Min va a diferenciar de los demás por sus ataques a distancia y gran alcance gracias a sus brazos que se estiran. El nuevo escenario será Spring Stadium que contará con unos trampolines donde los jugadores podrán saltar bastante alto o rebotar en el techo luego de ser atacados, así como en el título original. En cuanto a la música, el paquete vendrá con 18 canciones de ARMS, algunas originales y otras con nuevos arreglos. Que en verdad, el soundtrack es uno de los mejores aspectos del juego. También se han presentado nuevos trajes de Mi, siendo los más importantes el de Hihashi Mishima de Tekken, Bolt Boy de Fallout y Kalimari de Splatoon. Min Min estará disponible este 29 de junio y el costo total del Fighter Pass Vol. 2 es de 30 dólares. Un poquito caro, pero creo que lo vale para los fans del juego. Como informamos en Gecko News Previous, debido a la pandemia de COVID-19, muchos eventos importantes de la industria de los videojuegos tuvieron que ser cancelados o pospuestos. Uno de ellos es el Tokyo Game Show. Pero tenemos buenas noticias. Los responsables del evento han anunciado finalmente un sustituto de manera digital llamado Tokyo Game Show 2020 Online. Este se llevará a cabo del 23 al 27 de septiembre y congregará a las editoriales más prestigiosas de la industria y obviamente a las compañías de videojuegos más importantes. El evento se transmitirá a través del canal oficial del Tokyo Game Show, probablemente en sus cuentas de YouTube y Twitch. Finalmente, sabemos que se emitirá torneos eSports en vivo, además de todas las novedades de la industria que aprovecharán la exposición para ser presentadas. Aplaudimos este tipo de iniciativas digitales para eventos de esta magnitud y descuiden que aquí, en Gecko Gamers, los mantendremos informados de todos los anuncios que sucedan. Y mientras nos peleamos de frío, los amigos del hemisferio norte tendrán una nueva actualización de verano de Animal Crossing New Horizons. Esta actualización estará disponible el 3 de julio y dentro de sus grandes novedades está la posibilidad de meternos al mar a nadar y bucear, muy al estilo de lo que vimos en New Leaf. Pudiendo encontrar distintas criaturas marinas que podremos donar al museo. Entre los nuevos personajes que estarán incluidos en la actualización, tenemos a Pascal, una nutria que cada vez que ayudemos nos dará recompensas con proyectos de bicolaje para muebles y ropa con motivos marinos. Y Gulliver, la gaviota dormilona, reaparece con un traje de pirata. Para los que somos del hemisferio sur como todos en esta parte del continente, pues tendremos que aguantarnos porque aún estamos en invierno. Ojalá que al visitar a nuestros amigos del norte, podamos también disfrutar de este nuevo contenido. Este jueves CD Projekt Red realizó una transmisión dedicada especialmente a Cyberpunk 2077, donde reveló un nuevo trailer con mucha información del título y sus mecánicas del juego. En el video pudimos ver zonas nuevas de Night City, más detalles de la historia y los personajes que aparecerán en la aventura. También conocimos lo que serán los alrededores de la ciudad y los vehículos que tendremos a nuestro alcance para recorrerlas. Otro aspecto revelante que presentaron son todas las habilidades que tendrá el personaje principal, incluyendo la capacidad de hackear dispositivos para ingresar a instalaciones con acceso restringido. A nivel de su apartado visual, el juego luce realmente espectacular. Es entendible porque los creadores del título se han visto forzados a solicitar más tiempo de desarrollo para mejorar la experiencia. Si todo sale bien, Cyberpunk 2077 estará disponible el próximo 19 de noviembre para PlayStation 4, Xbox One y PC. Y gracias al Smart Delivery, también lo tendremos en PlayStation 5 y Xbox Series X. Y esta vez si no la chuntamos a nada en el Pokémon Presents que hubo esta semana. No hubo ni Remake de Xenon, ni Pokémon Let's Go Cold and Silver. Su nekazu Ishibara saltó al frente al mismo estilo de Sakurai dispuesto a jugar un demo de lo que será el nuevo título de la franquicia. Y todos nos quedamos con la boca abierta al saber que se trataría de un MOBA, llamado Pokémon Unite. En este título enfrentaremos equipos de 5 jugadores entre sí, con una mecánica de juego que nos recuerda mucho, si es que no es igual, a League of Legends. El equipo desarrollador detrás es Team Studios de Tencent, un estudio conocido por el trabajo realizado en el exitoso Call of Duty Mobile. El juego continúa en desarrollo, pero sabemos que será Free to Play o Free to Start y estará disponible en Nintendo Switch y celulares con soporte de juego cruzado. Lamentablemente, después de presentar el tráiler, este se ha convertido en el video a la fecha con más dislike en la cuenta oficial de YouTube de Pokémon Company. Creo que es un poco exagerado, pues Pokémon ya superó a los fans del RPG. Y es algo mucho más masivo, entonces creo que tranquilo, siempre vamos a tener nuestro Pokémon RPG, así que hay que esperar. Tenemos los DLC que están bien bacanes. Por su parte, el gran Lucho, nuestro especialista en Pokémon, confirmó que hará todos sus descargos sobre esto. Así que no se pierdan el podcast de esta semana, donde hablaremos largo y tendido de esta y más noticias. Y estas fueron todas las noticias de la semana. Cuéntanos en los comentarios cuál te pareció más interesante y tu opinión sobre estas. Y no se olviden de darle like si les gustó el video y compartirlo con las personas que crean que les pueda gustar nuestro contenido. Y suscríbanse porque se viene mucho más aquí en Gecko Gamers. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!